La Constitución Que haya viviendas accesibles, que haya pensiones mejores para los mayores. Que haya construido en los próximos cuatro años 900.000 viviendas. A la especulación inmobiliaria, porque creo que la vivienda es un derecho de todos. Para poder mejorar las pensiones, para poder seguir apoyando a la familia. Las familias y los jóvenes que no han podido acceder a una vivienda con el gobierno del señor Rajoy. Que se han construido en estos cuatro años últimos 32.000 viviendas en Alicante, 32.000. La Constitución Montoto es un barrio, como se puede decir, muy marginal, porque las casas llevan veintitantos años hechas. Niños que han nacido, se han criado, se han casado ahí y sin ningún recurso para salir adelante. Entonces las casas esas están deteoradas totalmente. Yo he vivido por casarme a los 16 años por ahí, tener mi hijo, hacerse mayor, sin ninguna oportunidad, de ninguna clase, de ninguna manera, de criarse en ese barrio. Hasta que él era tener 18 años cuando él ha salido de ahí. Igual que mis niños, miles y miles de niños que se han criado en el barrio. El núcleo, el barrio de Montoto, que todos los conocemos como las casitas prefabricadas, surgieron a raíz de una riada que aconteció en Alicante en 1982. Entonces, estas familias primeras que habitaron el barrio de Montoto provenían o bien de caminos rurales de la ciudad de Alicante o bien de otros núcleos también de vivienda precaria y que por motivo de las aguas se habían quedado sin este trozo de vivienda, por llamarla de alguna manera. Y se hicieron de una forma provisional. Un solo de mi cuñada. Y te puedo hablar de ella, de que ella, su situación es demasiado mala porque tiene cuatro nenes viviendo en una furgoneta, de furgoneta de rebuscar, ponerse un corchón y dormir en mitad de la calle, a tener una furgoneta ahí en Montoto. Yo vivo de esta caravana, yo tengo cuatro hijos, a veces no tengo dónde meterlo, a veces se va a la casa de mi cuñada a dormir, a veces duerme la otra furgoneta que me voy a rebuscar, así los compartimos, pues se pasa al río, a veces no tengo agua, a veces no tengo agua, a veces se moja, se cala. No, pero yo estoy esperando que me den una vivienda. Digo yo si me la dan, claro. Y yo también, el que me ha venido para decirme hoy que vendrán al colegio a investigar. Yo, la niña, voy todos los días al colegio. Yo he hecho los papeles, pero a mí no me han dicho nada, ni lo sé si me van a dar tampoco. Lo que han dicho es que Montoto va a desaparecer, pero no se sabe cuándo. ¿Qué pasa? Porque si no me dan nada, cojo una furgoneta de rebuscar, me pongo ahí en la carretera y me he hecho a dormir adentro. No me voy porque no tengo dónde ir. Y 20 veces me tiren, pues 20 veces que me quedo, ándeme. Me tiran aquí, dos metros más para adelante. Tengo que estar acercando a una escuela para llevar a mis hijos. Yo no me puedo ir a un campo, me tengo que estar en una ciudad. En este país, y concretamente en esta ciudad, salvo honrosas excepciones, salvo honrosas excepciones, ningún plan de arrealojo ha surgido o ha nacido desde la necesidad social de estas familias o de las personas a las que iba dirigido. Siempre han surgido o por una necesidad urbanística o por una necesidad de crear una carretera o un centro comercial. en este país, y también estánやjos. Aún 1955 un parámetro enopoly tiene un parámetro en Murat Hernándezka, una cuatro주�reckela con dominios otro, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que vas a pedir un trabajo y es el racismo! Te miran por encima del hombro, que eres gitana y que eres... Pues siempre sale la palabra racista. Imagínate que te vas a rebuscar y vas a un chalé y le dices oiga por favor me puedes dar ese puñal de chatarra que tiene ahí. Lo primero que te miran, vamos hijita, no, 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 que no sé, que no sé. Vamos a pedir un puñal de chatarra y nos dice ¿Está la policía por ahí, eh? ¿A qué estamos llegando? A que sí hay racismo. Y muchísima racismo. Y más contra nosotros. Para que se escuche monedas. Mira que tengo como 4 meses. Mira que va, mira el dios que va, mira el dios que va, mira el dios que va. Mira que tengo como 4 meses. Y ya no tendrán y chinchar. En nombre de chumamangas, pote la zapatilla del moño y el delantal. Son callos de primera, este, iga, chama pelea. Ali, ali, oh, venga. Ali, ali, oh. Los gitanos somos heterogéneos, ni todos somos chabonistas, ni todos somos traficantes, ni todos somos artistas, ni todos somos universitarios, es decir, hay para todos los gustos. Tenemos exactamente los mismos defectos y las mismas virtudes que el resto de los ciudadanos. Los viejos esperando una oportunidad de sus casas y se han muerto la mayoría de personas y ahí no han visto nada, esperando su casa. Por supuesto diría mi padre mismo, él se ha ido sin ver su casa, con sus cosas preparadas y todo arreglado y ahí no ha visto nada, se ha ido al cielo. Sí que tiene una casa en el cementerio, pero eso es para siempre. ¿Sabes tú leer? No, no se lee, tía. A ver si dan las señas del piso aquí. ¡Ah, ya! En Israel se han patrocinado 12 patriarcas por 12 tribus y las 12 tribus eran donde lo que movía todo Israel entero. Entonces, una de las tribus fue perdida y desaparecida. Según las escrituras, dicen que fue una de las 12 tribus de Israel, donde fue, que también pone, que fue errante, perseguida y sin bandera. Que muchos dicen que uno es de Egipto, otro de la leche, otro del jamón. Yo creo que no, porque está escrito que el pueblo gitano distiende unas de las 12 tribus israelitas. En Alicante hay más racismo que en ninguna provincia de España. Y lo digo con todo mi corazón. Vas a pedir un trabajo y por ser gitano, ya no te lo dan. ¿Por qué? No lo entiendo. Mi padre, pues, una persona que ha luchado siempre por el barrio. Por la gente que ha vivido ahí, por él mismo, con esa ilusión esperando su casica, que se la daran. Y es que, yo que sé, te he dicho que a Brades me da muchísima tristeza con sus nietos ahí, esperando una ilusión que nunca en la vida ha llegado. Y, no sé, es que no puedo, no puedo dormir. No puedo. Aquí estoy en mi casa, llevo 20 años en ella, y así, por lo buenas, pues, me echan en la calle y me dicen que me busques la vida como puede dar, que no son problemas de ellos y, en fin, lo he dicho, me busques la vida. Y yo no tengo medios económicos para nada, ni, vamos, ni me voy a un piso alquiler siquiera. Les digo que me busquen algo y, lo he dicho, me busquen la vida. Y a ver lo que hago yo. Con una mujer que tengo, embarazada de dos meses, y me van a dejar en la puta calle. Me encuentro una situación crítica y penosa, vamos, ¿no? Y si hay que dormir en la calle, pues, puedo dormir en la calle. ¿Qué voy a hacer? No tengo otra salida. Luis, pues, también, por ahí tirado, sin casa, sin oportunidades y sin nada. Una persona joven que viene al mundo y que no tenga ninguna oportunidad de vivir bien con su mujer. Ahora, suponte, yo tengo tres o cuatro niños, mis niños son grandes. Yo espero que me den el piso, que me den una casa, me den lo que tenga que darme, pero cuando me la quieren dar, los niños ya son muy grandes y necesitan otra casa. Y estamos en la misma situación siempre, porque se espera mucho. Por el barrio de José Antonio, a lo que yo me llegué a enterar, además estuve allí, que mi sobrina se quedó en la calle, sin ninguna oportunidad de ninguna clase. Llegaron allí, le tabicaron la puerta, lo mismo a ella que a su suegra. Pues, son dos niñas pequeñas, no las dejaron de coger ropa, no las dejaron de coger nada. ¿Y qué ha sido de ellas? Pues, que están en la calle. Queremos que se den estos vecinos, personas que toda la vida están aquí con nosotros. Nunca en la vida hemos tenido ningún jaleo con ellos ni nada. Y, en fin, veamos que es una cosa injusta lo que están haciendo, echarlos a la calle después de toda la vida aquí que están viviendo. Y el presidente del bloque, que semos buenos vecinos. Ya lo he dicho, son buenos vecinos y yo no he tenido ningún problema en hacerles los certificados que me han pedido. Están al corriente de todos los pagos y nada más. Son humanos, queremos la vivienda, queremos la vivienda. Son humanos, eso le pasa a cualquiera. Para eso están las palabras, para entenderse. Son buenos vecinos, queremos nuestros vecinos. No queremos a otros más que nuestros vecinos. Nada más. Han tirado a mis dos niñas a la calle. Tiene un sopro en el corazón, mi niña pequeña. La otra tiene bronquitis. He echado solicitudes hace seis años, estoy arreglando los papeles. Y estaba en el hospital y me cerraron la puerta de mi casa. No me han dejado coger ropa, ni medicina ni nada. Están las niñas todas sucias, están tiradas. Mira, como puede ver que las tengo ahí. Fuerza de pago porque se hizo cargo de las asistentes sociales. Fue ella la pequeña paga que tenía mi madre. Y fue a quejarse que le dieran ayuda, que no podía mantener a sus nietos, pagar luz, agua y lo que es para la comida, para la paga de viudez que no le llega. Y dijo a las asistentes sociales que le echarían una ayuda en pagarle la vivienda. Ella no la deja de mano de pagar su vivienda. Ha sido porque se hizo cargo las asistentes sociales. Yo quiero mi vivienda. Yo no quiero dinero, yo no quiero de nada. Yo lo que quiero es mi vivienda. Porque mi nieto está sufriendo mucho. Porque yo, a mi hija que me da de paga, yo pago mi vivienda. Y no se preocupen que por eso... Porque el trabajo social es muy difícil. Ya no creo que es difícil. Porque no es un camino que esté hecho. Hay que trabajar con personas. No son papeles, no son carpetas, no son expedientes. Son personas con una historia, con un crecimiento, con una evolución, con una cultura, con unos valores, con unas necesidades y con unos problemas. Entonces, el trabajo social lo que tiene que intentar es crear ese espacio social para conseguir la solución a esa necesidad o la alternativa a ese problema. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay un trabajo concienciado, cuando no hay una serie de criterios serios, pues muchas veces el trabajador social, y me incluyo yo el primero, asumimos el rol del todopoderoso. Pues a ella se le quemó la casa. Dice que se le quemó por detrás del corral. No te puedes decir cierto cómo fue. Dice que se incendió. No se sabe si fue a un cuarto circuito, si fue a algo, no lo sé. Porque en ese momento no estaba ahí. Pero llega aún el tiempo, que hace un montón de meses, ocho meses, no, siete meses, hace y aún ella está en Montoto. La han realojado a otra casa, más para arriba, pero aún sigue en Montoto. Y ella ahí sin ninguna esperanza. Mi hermana, pues, la misma situación. Ella hasta espera que le den algo, esperemos que le den algo, pero no lo sé. Lo veo muy crudo. Porque estaba aquí una gasolina, entonces empezó a arder o algo, y entonces se ha quemado todo esto y la casa. Vamos allá un puñal de años. Yo tenía aquí todos mis hijos y de todo, se han casado y de todo, con nietos y todo, y aquí estamos todavía, sin casa. Espera que hagan las cosas, que se quemen, que se caigan, para cuando me dé una vivienda. ¿Mientras le voy a dar? ¿Por dónde vamos a estar? No, en un hotel cinco estrellas. Sí, en un hotel no, jamía. ¿Puedo ir a casa ya? ¿A casa no? ¿Puedo ir a tu? ¿Dóerme tú? ¿Dóerme tú? ¿A mí me da miedo? Pues ya, ¿ah? Menos más que hace de día y hace otro de minutos, ¿no? Yo no pasa nada. Mira, mira. Pienso que a todos los gitanos no les pasa igual. Cada uno tiene una oportunidad en la vida. Que a uno van de rico y le va bien, bien. El que va de pobre, pues le irá mal. Y todos no tenemos las mismas oportunidades de vivir y de tener siempre cosas buenas o cosas malas, no. Cada uno tiene una oportunidad. Mi casa, ¿para qué sirvió? Para chatarra. La desalmaron, pues, para venderla a la chatarrería. Se hace un bloque de chatarra y se vende. Y ya está. Esa es la única fortuna que tienen esas casas. Eso tiene corriente, ¿eh? Eso tiene corriente. ¿Me estás escuchando? Eso hay que desconectarlo de ahí al lado. Hay que quitar el plomo que te queda. ¿Me estás escuchando, chacho? Este plomo de aquí hay que quitarlo. Y luego seguir con la faena. Porque ahora en un invierno, en un verano, vaya que vaya. Porque te vas en un medio de escampado y hasta a gusto estás durmiendo en la calle. Imagínate, un invierno que te caiga el agua desde la cabeza hasta los pies. Y más a niños pequeños. Y estamos luchando por que los niños tengan un futuro hacia adelante. Pero creo que no. Si esa niña ahora no tiene ninguna oportunidad, imagínate cuando sean más viejas, más grandes. ¿Qué va? Ninguna. La casa está pudrida y salen las ratas como cabritos. Y salen las ratas como cabritos. Tenemos una niña pequeñita de cinco o seis meses y si se lo comen, ¿qué pasa? Se ha quedado la niña comía y de ellos los billetes doblados al bolsillo. Eso la autoridad y el ayuntamiento no lo ven. ¿Para qué lo quieren? Si se tienen que morir ellos y tenemos que ir al mismo sitio todos. Que llevo aquí 26 años. Como si fuera un milagro. Tú pides un milagro y esperas que se cumpla. Yo creo que ellos esperan eso, que haya un milagro, porque otra cosa no. Que se van a quedar gente en la calle. Yo para mí veo eso, no lo sé. Si a vista de otra gente, será. No sé lo que pasa en esta Alicante, hija mía. Yo sé de verdad que no entiendo. ¿Qué pasa, güey? Ya no entiendo. ¿Qué pasa en esta Alicante? ¿Te vele? ¿Te vele? Pero no, si te mueras. Ah, te pasa ahora, ahora. Vivamos cuatro años con un préstamo. Mientras ven, no nos andamos al préstamo. Y tenemos orgullo ya para pagarla. Trabajando mi hija. Estoy viendo yo mi paga, la paga de Choto. Y no mudan ni préstamo. Hace falta de tener siete o ocho millones en un banco para que te den un préstamo. Para mí es muy fácil hacer montones de vivienda para gente que necesite y que tenga que estar ahí con sus nenes recogidos y estar bien. Continuar para todo esto que hacen de... de estatuas en mitad de la calle. Qué cosas que no tienen ningún sentido. Calles que abren. Bueno, en fin, millones que se gastan en las fallas. ¿Para qué tantos millones si luego las queman al otro día? Hay que trabajar precisamente las necesidades básicas de los pueblos, de los colectivos y de las personas. Y efectivamente, una necesidad básica es la vivienda. Una necesidad básica es la educación. Una necesidad básica son los alimentos. Pero ¿de qué me sirve a mí tener vivienda, tener educación o tener alimento si mi principal necesidad básica no está siendo reconocida? Y es ¿quién soy yo? No está dando西 Sleeping Partners. Una necesidad básica. ¿Mi Murphyét de Cáceres es el 1-0? Una necesidad básica. ¡Tea es unandro que me dig Vasco! ¿Con la noche de tresL? ¡Tea es un futuro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!